Con la presencia del reconocido Paquito Policía, se desarrolló la mañana de este lunes en las instalaciones de la Unidad Educativa Riobamba una campaña para erradicar el bullying, problemática que se presenta a diario en todas las instituciones educativas. El personaje que representa a la Policía Nacional manifestó que se debe inculcar el respeto entre compañeros desde los más pequeños y desde ellos partir una convivencia sin la presencia del bullying. Por tal razón, el evento esta vez fue dirigido para estudiantes desde inicial hasta segundo grado de educación básica, mismos que en lo posterior pondrán en práctica los valores que cada docente les transmiten. En esta actividad inclusive mostraron los talentos que desde pequeños tienen los estudiantes. Esto acompañó a la alegría que se transmitió en la campaña. Este tipo de actividades continuarán desarrollándose en otras instituciones educativas dentro y fuera de la provincia. Otro de los objetivos de esta campaña es que la inocencia que aún presentan los niños no se les corte por el maltrato que pueden sufrir dentro y fuera de las instituciones, que hoy se le califica como bullying. Informó David Redrován.